Le encanta dibujar. Está todo el día dibujando. ¿Cuál te gusta más? Qué bonito. Sí, cariño, sí. Va animándolo, claro. Va el otro día y me enseña esto. ¿Qué te parece? Genial, ¿no? Pues tienen una sugerencia de los niños que son muy curiosas. Este soy yo, ¿tú te lo crees? Mira el dibujo que ha mandado mi hija en el curso. Este caos. Y mira las orejas. Pero que eso no, claro. Esto es orgulloso. Es mi hija. A la mariposa, el sol, a polas. Me encanta. Y mi favorito es este. Mira, lo tengo en la oficina. Siempre que lo veo me cambia la cara. Es mi salvavidas. Qué bonito, cariño. Tu marciano. Es un perro, gato, dragón, mamá. El de toda la vida. Con cola de dragón y alas de dragón. Alas de dragón y cuerpo de perro y cabeza de gato. Ya la ves aquí. Todo el día dibujando. Mira este. Increíble. Lo borró como 100 veces. ¿Lo tienes ya? Todavía no. Bajo otro momento. ¿Ya, Nicole? No, pesado. Perfeccionista a tope, además, ¿eh? Venga a dibujar y venga a borrar y venga a dibujar. Al final lo conseguimos, ¿eh? La ilusión que nos hizo ver el dibujo en la galleta. No verás que dibuja de bien. Ve que sí. Mira, lo hemos enmarcado y todo. Venga contentísima, ¿eh? Detrás de cada dibujo hay mucho más que un dibujo. Y detrás de cada desayuno Tosta Rica hay mucho más que un desayuno. Participa en la quinta edición del concurso Tosta Rica. Tosta Rica de Cuétara.